Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la asistencia. Les envío un fuerte saludo a las personas que se conectan desde las diferentes ciudades de Colombia. De la misma forma extiendo un abrazo caluroso a las personas de México, Nicaragua, Perú, Costa Rica y otros países que nos están saludando a través del chat. Gracias por hacer posible que este evento se realice. Quiero darles la bienvenida formal a la primera semana de la enfermería crítica. Nuestro lema por un cuidado crítico integral. Los voy a dejar inicialmente con el doctor Camilo Pizarro, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y posterior a ello les transmitiré una información con mucho cariño de los logros que hemos conseguido a través de la AMSI con el capítulo de enfermería y pues incentivarlos y motivarlos a que hagan parte de esta asociación para fortalecer el gremio de la enfermería crítica. Doctor Pizarro, buenos días. Hola, Juliet, buenos días. Alejandro, buenos días. Y queridos asistentes al evento nacionales e internacionales, muy buenos días. Mi nombre es Camilo Pizarro Gómez. Yo soy médico anestesiólogo intensivista. Soy actualmente el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo para el periodo 2021-2023 y cuento con la gran fortuna de tener dentro de mi equipo de trabajo a la enfermera Juliet Zabaleta. Juliet ha sido ya por segunda vez consecutiva la vocal de enfermería para la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, a lo cual Juliet no me va a cansar agradecerte y felicitarte por todos los logros que has obtenido tanto personales como para la asociación y estoy seguro que este evento que organizaste porque he visto el programa, porque he conocido paso a paso cómo has tratado de llevar o de transmitir ese conocimiento que para nosotros es tan valioso a todos los estamentos del talento humano que trabajan en las unidades de cuidado intensivo, tanto nacionales como internacionales. No quiero detenerme mucho, pero quiero informarles que desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y en esta nueva Junta Directiva con un excelente grupo de trabajo que me acompaña, hemos venido trabajando de manera... Bueno, entonces sabemos que desde la asociación y con el grupo que me acompaña en este momento en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, hacerles primero que todo un extensivo saludo, muchas gracias por participar en este evento y comentarles que en esta nueva Junta lo que estamos haciendo es un compromiso total para aquellas personas que laboran en cuidado intensivo, no solamente entendiendo que la coyuntura que hemos tenido por la pandemia que estamos sufriendo porque todavía no se ha acabado, ha generado unos grandes retos para cada una de las personas que laboran en cuidado intensivo, no solamente para el personal de enfermería, para el personal de terapia, para los médicos, para el personal de oficios generales que trabajan con nosotros, para el personal administrativo, ha sido un gran reto y una gran angustia tener que vivir momentos muy, muy difíciles. Pero para eso estamos acá, para eso la AMSI está presente, para eso actividades como las que ha desarrollado Julieta y estoy seguro que con este evento vamos a encontrar muchos caminos con los cuales vamos a poder salir adelante juntos. Quiero que entiendan que la asociación es la casa de todos, si no trabajamos unidos, si no pertenecemos a la asociación, va a ser muy difícil que logremos algunos cambios significativos también de muchas formas, no solamente en contenidos académicos generando conocimiento, sino también transformación a nivel gremial y transformaciones a nivel personal. Es por eso que la asociación le está apuntando a un nivel muy alto para el próximo año, lograr llegar casi a más de 700, inclusive mil afiliados. Esto puede ser no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y los invitamos a todos a que pertenezcan a la AMSI, la AMSI es su casa y créanme que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible y la mejor manera es que ustedes pertenezcan a la asociación y también nos ayuden a encontrar o a coordinar ese camino que estamos labrando en estos momentos. No me detengo mucho porque yo sé que están ya los programas están por iniciar. Un saludo a todos nuevamente Juliet, un abrazo, Alejandro, la parte logística, como siempre yo estoy seguro que vamos a salir muy bien y pues estaré muy pendiente de lo que necesiten. Ya saben que la AMSI es su casa. Un abrazo para todos y feliz evento. Muchas gracias doctor Pizarro y gracias por sus palabras. Yo les voy a comenzar haciendo como una corta presentación de qué es la AMSI, más o menos cuáles son los beneficios y cuáles han sido los logros que hemos obtenido en este corto tiempo. Bienvenidos nuevamente a la semana de la enfermería crítica a la AMSI. Mi nombre es Juliet María Zabaleta Apolo, soy enfermera, especialista en cuidado crítico adulto, maestrante de enfermería en perfil de investigación. Actualmente me desempeño como coordinadora de la unidad de juego intensivo de clínica Nueva Lago en la ciudad de Bogotá y bueno, más adelante les voy a contar todo lo que estamos haciendo en este momento para hacer visible un poco más la enfermería. El objetivo de hoy es mostrarles un poco, decirles que la AMSI es una corporación científica gremial sin ánimo de lucro y de derecho privado. Nuestros objetivos son en la actualidad promocionar el desarrollo y el progreso del cuidado intensivo y la medicina crítica en Colombia, fomentar la investigación científica, la formación académica y el trabajo gremial, velar porque se cumpla la ética del ejercicio del cuidado intensivo y la medicina crítica. Lograr una gremiación, un fortalecimiento en los grupos que hacemos cuidado crítico y medicina crítica infundiendo en los asociados sólidos principios de responsabilidad social y establecer una serie de directrices administrativas, científicas y logísticas que se deben cumplir en los servicios de unidad de cuidado intensivo de conformidad con el desarrollo de cada especialidad. ¿Quiénes somos la AMSI? Esta es la junta directiva del periodo 2021-2023, contamos con un presidente que ya les dio la bienvenida, el doctor Camilo Pizarro, contamos con un vicepresidente, el doctor Vladimir Gil, con un fiscal, el doctor Leopoldo Ferrer, el tesorero, doctor Julio César Durán y el secretario, doctor Víctor Hugo Nieto. Tenemos unas vocalías que en este momento tenemos la vocal de pediatría, la vocal de terapia, de todas las terapias. Aquí hablamos de fisioterapia, terapia respiratoria, ya empezamos a incursionar con el tema de fonaudiología y terapia ocupacional y su servidora quien les habla representando el capítulo nacional de enfermería crítica. Yo quiero contarles que estamos en la construcción y el esparcimiento del capítulo de enfermería con el liderazgo nacional. Tenemos la vocal de la regional Santander, la profesora Claudia Consuelo Torres, ella es la directora del programa de cuidado crítico de la Universidad de Santander, una persona candidata a doctora en enfermería, una persona que pues realmente nos ha apoyado, también repite, vocal de la regional Santander en su segundo año consecutivo, una persona representativa a nivel de su región y quien también nos ha apoyado a nivel investigativo, no solamente a nivel nacional e internacional. Tenemos a la enfermera Paula Meneses, que es la vocal de la regional Antioquia, ella es coordinadora de UCI Clínica de las Américas en la ciudad de Medellín. Paula también es especialista en cuidado crítico adulto, es una persona completamente asequible, capacitada, es para que vayamos conociendo que tenemos en las regiones personas que nos están representando y con quien también se pueden apoyar. Paula, en este momento también tiene a cargo una serie de educandos y personas que están en proceso de formación. Tenemos al enfermero Eduard Yamit Pinson Casas, que hace parte de la vocal de la regional Cundinamarca, Meta y Boyacá. Eduard es especialista en cuidado crítico pediátrico, es coordinador de la UCI pediátrica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Eduard también está en un reto, pues digamos que personal y profesional en la construcción y elaboración de nuevos espacios académicos, sí, garantizando desde el punto de vista universitario tener un poco mejor acceso a la especialidad en cuidado crítico pediátrico. Desde la AMSI, pues le estamos brindando todo el apoyo y seguramente con estas personas tan calificadas que tenemos, hemos sacado el capítulo adelante. Ángela Velázquez también ingresa como vocal del capítulo del eje cafetero, está en el proceso del empalme, estamos en el proceso del empalme para el vocal de todo lo que es Valle, Valle del Cauca, sí, especialmente Cali. Entonces es para mostrarles un poco que tenemos un impacto, que tenemos una serie de personas que nos apoyan en las diferentes regiones. Quiero contarles que la AMSI tiene pues el orgullo de presentar algunas personas que nos han hecho una representación nacional e internacional de manera impecable, sí, y que definitivamente han dejado en alto el liderazgo de la enfermería crítica, no solamente en Colombia, sino fuera de él. Les quiero presentar inicialmente a Mónica Marcela Rojas. Mónica Marcela es la ex vocal del capítulo de enfermería, fue la persona que asumió el reto, sí, de iniciar nuevamente el capítulo de enfermería en la AMSI, ya que este capítulo pues había quedado sin representación de enfermería, también asumió por casi dos periodos el inicio de este nuevo reto y es una persona que nos ha hecho una representación no solamente a nivel nacional, sino que es referente internacional en diferentes temas de interés de la parte de enfermería crítica, en congresos y eventos académicos de diferentes sociedades de enfermería crítica a nivel de Latinoamérica, sí, ella es la coordinadora, sí, de la unidad de cointensivo del Hospital Universitario San José Infantil y realmente pues es un placer tenerla con nosotros apoyándonos permanentemente con el tema de la AMSI. Les quiero presentar a la doctora Luz Estela Varela, la doctora Luz Estela Varela es enfermera, es doctora en enfermería, es la directora, la coordinadora del posgrado en cuidado crítico adulto de la Universidad de Antioquia, es una persona también destacada a nivel nacional e internacional, hace poco hicieron un evento supremamente maravilloso y significativo resaltando el liderazgo de la enfermería crítica, pero sobre todo también buscando espacios no solamente académicos, sino espacios clínicos para mostrarnos cómo está la enfermería, cómo está el proceso formativo, cuáles son los retos. La doctora Luz Estela nos acompaña representando a Colombia en el Comité de Expertos en Enfermería de la Federación Panamericana Ibérica de Cuidado Intensivo y pues también hace parte y ha asumido el reto de acompañarnos hace muchísimo tiempo en la estructuración de los programas de enfermería y los congresos nacionales, sí, de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y pues de la mano con ella hemos, o bueno, asumí el reto desde mucho antes de la organización de estos congresos y de su mano hemos podido construir los últimos tres congresos en mi compañía y en compañía de todas las personas que están aquí presentes. También les quiero presentar a la doctora Ángela Henao, ella es enfermera, especialista en cuidado crítico, también es doctora en enfermería, ella es docente de la Universidad Nacional del programa pues de enfermería y del posgrado de cuidado crítico, es líder en manejo de delirium, es una persona reconocida a nivel internacional por su énfasis en delirium, en todo el manejo de sedación, en este momento pues también nos está representando en unos eventos en Brasil, pero ha sido una persona desde el punto de vista investigativo y académico que ha resaltado la labor del profesional de enfermería desde todo el punto de vista, no solamente formativo, sino a nivel investigativo. Ella pues nos está apoyando desde hace muchísimo tiempo en la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y por eso resaltamos la labor de la doctora Ángela Henao. También les quiero presentar a Natalia Henao, Natalia hace parte de la AMSI en el capítulo de Pediatría, representa a Colombia ante la Federación Mundial de Pediatría Crítica, aparte pues es docente en la Universidad de Antioquia, hace parte del Nursing Now de Antioquia, hace parte del soporte nutricional pediátrico, es una persona que también tiene una amplia experiencia a nivel investigativo, a nivel de educación y a nivel de formación de talento humano. Natalia también es una persona representativa a nivel nacional e internacional, representándonos ante esta Federación Mundial y pues llevando y resaltando la labor del cuidado crítico pediátrico de Colombia hacia el resto de países. También les quiero presentar a Lina Duarte, Lina es enfermera, también es magíster, es enfermera especialista, es coordinadora de la unidad de ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Lina comenzó con nosotros a hablar en el tema de ECMO, a resaltar esta parte del cuidado crítico de estas unidades de atención especial. De aquí en adelante pues Lina se volvió una representante de ECMO en Colombia y pues nos ha representado a nivel de Latinoamérica en otro tipo de eventos académicos, principalmente en la Ciudad de México, donde realmente le tienen mucha estima, mucho valor por todo el trabajo que hace, pero pues Lina también ha hecho parte de este grupo de enfermería de la AMSI, que ha hecho una representación internacional. Eduard Pinzón, que como ya lo mencioné es el vocal de la regional Cundinamarca, coordinador de la unidad de cuidado intensivo pediátrico en la Fundación Santa Fe, nos ha hecho también representación en diversos eventos a nivel internacional, resaltando también la labor del cuidado crítico pediátrico y haciendo una excelente representación de Colombia ante este tipo de unidades de cuidado intensivo que son diferentes, pero no menos importantes. Qué bueno resaltar que el cuidado crítico y por eso el lema es cuidado crítico integral, estamos inmersos en diferentes áreas de atención de pacientes críticamente enfermos. Janier Betancourt. Janier hace parte del grupo también de enfermería que nos ha acompañado. Ella es magíster en enfermería en cuidado crítico. Básicamente Janier ha sido un apoyo significativo, no solamente del tema cardiovascular, porque es una persona representativa a nivel cardiovascular en el país. Ella también es docente y pues Janier también ha ido de la mano con nosotros mostrándonos o permitiendo mostrar parte de lo que hace la enfermería crítica en Colombia a nivel internacional. Este es un pequeño grupo de personas con quien la AMSI ha trabajado, con quien la AMSI va de la mano. Somos muchas más, pero realmente quiero dar las gracias y quiero resaltar la labor de este grupo de personas que están aquí en estas fotografías y que realmente la presentación fue muy corta para todo el currículum que se merecen, pero pues realmente han sido personas que han marcado la diferencia y que de la mano de AMSI también han podido hacer una representación nacional e internacional bastante valiosa. Miren, Colombia es un país que resalta a nivel internacional, por eso hoy nos acompañan colegas desde todo lado de Latinoamérica y de Centroamérica. Aquí nuevamente les doy la bienvenida, pero qué maravilla, qué maravilloso es que ustedes se den cuenta que con nosotros, con la AMSI podemos lograr dejar en alto el liderazgo de la enfermería crítica, no solamente en cada rincón del país, sino fuera de él. ¿Quiénes somos AMSI aparte? Este año, para el mes de marzo del 2021, pues quiero compartirles este premio, la Vicepresidencia de la República realiza el mérito a la distinción Esmeralda Arboleda Cadavid. Es un premio que se da a nivel nacional a las mujeres que va marcando la diferencia o las mujeres que hacen el liderazgo, ¿sí?, de cualquier área. Para este año fueron 20 mujeres que fueron premiadas, 20 mujeres que han hecho la diferencia a nivel del país desde el punto de vista de telecomunicaciones, desde el punto de vista de la política, de la cultura, desde el punto de vista de la educación, de las fuerzas públicas, de actividad, recreación y deporte, y pues este año por primera vez se tuvo en cuenta a una enfermera para recibir este premio al liderazgo de la mujer en el país. Pero este premio no fue solamente para mí, pues obviamente se los quiero compartir. El premio también, muy amablemente le solicitamos a la Vicepresidencia de la República, que no es una mujer la que representa este grupo de personal de salud. Sí, fuimos escogidas como líderes de personal de salud, como mujeres líderes. Pero pues aquí le quiero compartir que este premio se hizo extensivo con el apoyo de la Vicepresidencia a todas las enfermeras, pues inicialmente por ser premio a mujer de atención crítica y cuidado intensivo por la labor tan loable que hemos realizado durante la pandemia. Sin embargo, este premio no solamente es para las mujeres, sino también para todos los hombres que asumen el reto en una profesión, más que todo femenina, ¿sí? De hacer posible el ejercicio del cuidado y del cuidado crítico de forma integral, de forma humanizada, pero sobre todo con calidad y calidez. Este premio será transmitido, será de pronto compartido a las gerencias, a las coordinaciones de la mayor cantidad de UCI del país, donde ya hemos tenido contacto, ojalá de pronto nos puedan apoyar, si conocen de pronto más gerentes o coordinaciones para enviarles una carta de reconocimiento. La enfermería nace de una mujer, ¿sí? Y como mujer yo creo que tenemos ese trabajo admirable, ese empuje, ese sistema de organización, esa calidad humana y sobre todo como ese apoyo, ese cariño que siempre se le brinda al paciente. Por eso este premio no es solamente para mí, aprovechando el espacio que ya estamos todos conectados, es para todas las enfermeras y para todos los enfermeros que asumen el reto de cuidar en las unidades especiales, como no son las unidades de cuidado intensivo de todo el país. Claramente hacemos extensivo este reconocimiento a todos los colegas que nos acompañan, a todos los colegas que hacen parte del proceso de atención a nivel del mundo. Entonces, ¿qué otros logros hemos tenido? La AMSI hace parte del Consejo de Representantes de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Sí, en este momento tengo el honor de representarnos a nivel de la Federación Latinoamericana, una federación, miren, gratamente especial, gratamente maravillosa, valiosa. Contamos con un presidente que es el doctor Oscar Cabrera Vendaño, es un enfermero mexicano que también fue reelecto hace una semana en el Congreso Latinoamericano que se fue, se llevó a cabo en Costa Rica, donde también tuvimos participación con los temas que podemos resaltar de la enfermería en Colombia. Con el doctor Oscar hemos hecho muchos trabajos que más adelante, pues brevemente les voy a contar. En este momento yo les conté que la enfermera Luz Estela, la doctora Luz Estela Varela, hace parte del Consejo de Representantes de esta Federación Panamericana Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, sí, pero también quiero contarles que aparte de ser Consejo de Representantes, esta servidora que les habla es la directora del Comité de Expertos de esta federación. Fuimos escogidos por, de pronto, por toda la labor que se ha hecho con AMSI, que se ha hecho con FLECI durante la pandemia y decidieron que Colombia ha sido un país que ha resaltado de forma importante a nivel de su país y a nivel pues del mundo y hacemos parte, somos las directores, pues soy la directora del Comité de Expertos de la mano de la doctora Luz Estela Varela y cuento con un staff de colegas de Latinoamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos y de Europa que no se imaginan la calidad de la prestación de las reuniones, de las actividades que podemos realizar y de todo lo que pues muy seguramente la AMSI de la mano con FLECI y con la FEPINTI podemos ir haciendo. Todos somos FLECI, todos somos FEPINTI, qué bueno y ojalá poder contar con muchos de ustedes para sacar adelante el tema de investigación en la enfermería. Por ser parte de la Federación Latinoamericana, sí, por ser miembros de la FLECI, también hacemos parte de la World Federation of Critical Care Nurses, que es la Federación Mundial de Enfermería en Cuidado Crítico. Esta Federación Mundial es una federación muy sólida y en este momento pues está a cargo de la presidencia del doctor Adriano y es una persona también realmente agradable, maravillosa, que está luchando a nivel mundial, sí, por mostrar el liderazgo de la enfermería crítica. Esto es AMSI. AMSI no es solamente la asociación que se centra en Colombia. Quiero decirles que desde la AMSI, así como la parte médica y de fisioterapia o de terapias, también se esmera por sacar adelante todo lo que hacemos a nivel del país. Como capítulo de enfermería también tenemos representaciones ante federaciones de muchísimo valor investigativo y sobre todo de muchísimo valor gremial. ¿Qué hemos hecho? Hemos participado, sí, como enfermería en la declaración del consenso de medicina crítica por la atención multidisciplinaria al paciente con sospecho diagnóstico de COVID. Yo creo que este consenso que está publicado pues en la página de la AMSI, que también fue publicado en el Sevier, hace parte de lo que somos AMSI. AMSI es un equipo multidisciplinario y creo que la declaración de este consenso fue el reto o fue la forma más importante de mostrarles que no somos una federación netamente médica, que como enfermeros, como fisioterapeutas o terapeutas, como pediátricos, todos tenemos voz y voto en esta junta directiva. Ojalá en algún momento el doctor Pizarra sabe que uno de los retos que nos planteamos es en algún momento, así como la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo tuvo una enfermera a la cabeza, en algún momento la asociación colombiana tenga de presidente un enfermero o una enfermera. Pero esto solo lo podemos lograr si logramos unirnos más como gremio, si logramos aumentar el número de afiliados y demostrar desde el punto de vista académico e investigativo que podemos sacar adelante la enfermería desde el punto de vista crítico. También participamos en el protocolo latinoamericano de PRONO, posteriormente se está publicando, bueno próximamente se va a publicar el protocolo DANCER, que es un protocolo también latinoamericano de manejo de sedación y analgesia delirium. Hemos tenido muchos webinars como AMSI desde la enfermería, con ECMO, con cardiovascular, con sepsis, con COVID. Estos webinars no solamente tienen participación nacional sino internacional, webinar con la Federación Latinoamericana, con la FEPINTI. También estamos innovando en la cátedra de enfermería AMSI, la primera cátedra la dieron los estudiantes de posgrado de la Universidad de Santander. Próximamente tendremos una cátedra el 9 de diciembre con los estudiantes de posgrado en enfermería de cuidado crítico con la Universidad de Antioquia. Hacemos parte pues del congreso anual que se hace desde la AMSI. También estamos trabajando en la organización colegial de enfermería y pues hoy tengo el honor de presentar a la doctora Claudia Velázquez que es la directora del Consejo Técnico Nacional quien nos va a hablar de la política de enfermería. Entonces para que se den cuenta que estamos trabajando no solamente desde el punto de vista académico sino que nos estamos uniendo con las agremiaciones que nos respaldan a nivel de nuestra política y a nivel de nuestro enfoque como enfermeros que somos. Hicimos parte del congreso mundial de enfermería crítica que se desarrolló en México, el congreso latinoamericano de enfermería que se desarrolló en la ciudad de Costa Rica. Estuvimos en el congreso iberoamericano de enfermería que también se llevó a cabo en Oaxaca, México y todas las personas que les nombré anteriormente y esta su servidora hemos hecho parte de congresos de asociaciones científicas de Perú, México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y pues bueno a los compañeros que nos acompañan hoy desde los otros países también queremos decirles que Colombia está presente y que pueden contar con nosotros para ampliar este horizonte de la enfermería crítica. Quiero decirles que las inscripciones con esta nueva junta directiva las bajamos el precio. La membresía para valor anual quedó de 160 mil pesos. Bienvenidos profesionales de enfermería, no solamente especialistas en UCI sino con experiencia en UCI. Bienvenidos auxiliares de enfermería. Tenemos dos tipos de membresía, miembros adjuntos, miembros número, miembros número para todos los enfermeros especialistas y magíster en cuidado crítico, adulto pediátrico y miembro adjunto para todos los enfermeros que no son especialistas pero que tienen ese entrenamiento y esa experiencia tan valiosa en el cuidado intensivo tanto para auxiliares como enfermeros profesionales. Sí, la membresía bajó significativamente. Pasamos de pagar 257 mil pesos y fue de pronto el logro más significativo que hemos tenido con esta junta a cargo del doctor Pizarro y es de bajar el valor anual a 160 mil pesos. Las inscripciones o las membresías están abiertas desde el 1 de enero de 2022 y se renuevan de forma anual. Tenemos beneficios aparte de la parte académica, también tenemos beneficios en aviatur, en boditech, en hoteles como Estelar, como Movish, participación gratuita en eventos nacionales e internacionales. También pueden tener la posibilidad de postularse para ser parte de todas las actividades académicas y, por qué no, un futuro, una persona que me reemplace para el próximo periodo con la que ojalá podamos ir trabajando de la mano. Quien quiera, esto es un trabajo de amor, de vocación, pero sobre todo de amor por la enfermería y, pues, por este gremio de la enfermería crítica. Les dejo de pronto en mi correo, busca la enfermería.org.co. Ahí me pueden escribir todo lo que quieran, todas las dudas, de pronto lo que les podamos ayudar. Estamos abiertos a recibir de pronto más sugerencias, en qué forma más los podemos apoyar. La página de la AMSI, www.amsi.org.co. Si quieren hacer, ahí encuentran todos los contenidos que hemos hecho a nivel científico gremial y, pues, para las afiliaciones simplemente le dan slash membresías o en la página ahí aparece membresías y les indica toda la documentación que deben cargar. Alejandro, que nos acompaña desde el punto de vista de comunicaciones, también nos apoya con la membresía. Cualquier dificultad que tengan, claramente estamos para apoyarlos. Recordarles que AMSI somos todos, que la enfermería tiene muchísimo que contar, pero para contar necesitamos estar unidos. Así que los espero en la AMSI y muchísimas gracias por hacer parte de esta primera jornada de la semana de la Enfermería Crítica Nacional. Bienvenidos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!